buenas tardes damos inicio al encuentro que el programa sociocultural siembra de lectores tiene todos los meses este mes le corresponde a estela dupuis tele para sus amigos nos conocemos desde hace años y tenemos afinidades espirituales esto contribuyó a que nuestra amistad fuera de inmediato cada vez que tele y regresa a su país nos vemos además nos comunicamos a diario se puede decir por los medios tecnológicos estela dupuis pertenece al colectivo literario letras de fuego y colabora con el programa sociocultural siembra de lectores la escritora estela dupuis tiene vastos conocimientos en la cultura milenaria de la india viajera incansable observadora de diferentes culturas y estilos de vida maestra de yoga desde hace muchos años la escritora renata durán poeta amiga de estela dupuis desde la niñez conversará con ella para que conozcan a renata durán es escritora poeta abogada viajera también incansable vivió gran parte de su vida en europa representando a colombia en diversos organismos internacionales ha escrito numerosos libros de poesía que han sido traducidos a varios idiomas también escribió la biografía de cuatro mujeres imprescindibles y recientemente publicó la novela eva y el vuelo con ustedes renata y estela adelante de atelier nuestra américa latina es una dicha poder compartir con compañeras desde panamá y de otras partes este rato y poder compartir la alegría de nuestra amistad de tel pues les contaré que es una viajera incansable que ha hecho una un proceso que para mí ha sido muy lindo vivirlo desde cuando éramos niñas porque ella siempre se interesó por todo esotérico y en especial por la india y tenía una especie de amor locura por la india y que así empezó a meditar y hacer yoga desde muy niña desde muy joven yo apenas he sido su discípula y mezcla discípula no muy permanente en cuanto a las prácticas pero ella empezó a enseñar meditación muy temprano a enseñar el yoga a practicarlo y todo lo que ella ella iba aprendiendo quería contárselo a los demás quería que ojalá los otros pudieran vivir esas experiencias de de iluminación de apertura de amor que que han llenado su vida y pues yo he sido privilegiada de tener la amistad con ella ella se define a sí misma como viajera y observadora de diferentes culturas y estilos de vida siempre nos propusimos que el mundo era pequeño algo que se podría hacer y evidentemente ella sí lo hizo hasta los últimos extremos hasta llegar a las cimas del himalaya es decir no se ha detenido nunca en ninguna de sus de sus aventuras durante más de 10 años visitó los rincones más remotos y áreas tribales de la india y de toda asia pero había ido frecuentemente a parte de esos 10 años en que ya los vivió y exploró y en con hizo hallazgos maravillosos como los que les vamos a contar ella les contará mejor que yo pudo profundizar y practicar sus conocimientos yo creo que una de las preguntas que voy a leerles los libros que ha publicado estela y además de sus viajes a todas partes del mundo a áfrica toda américa latina europa toda india todo el asia o sea realmente una viajera por el mundo ha publicado artículos novelas ensayos y unos libros prodigiosos además ha sido traducida y ella misma ha logrado traducir porque habla perfectamente el inglés y francés sus libros a otros idiomas sus libros son empieza por uno que se llama memoria de viento maravilloso que ya les contará porque es el recuerdo de una ancestro de ella de que era una persona que la la llevó a comprender que la magia podía existir que podía existir un universo paralelo llamémoslo así o un universo más amplio y esta ella la encarnó en la en un personaje que se llama la doctrina en el libro memoria de viento ese libro memoria de viento ella ya les contará mejor siguió a otro que se llama de cuba al tíbet porque además la influencia cubana toda la influencia panameña y cubana siendo ella panameña es su afinidad con cuba y además el abuelo de cuba la marcó mucho la ha marcado mucho y la hizo tan tan inquieta y tan aventurera los otros libros son la puerta de jade un libro supremamente especial en el que hay ya el manejo de los tiempos hay el manejo de experiencias espirituales o de telepatías o de viajes en el tiempo que ella misma hace pero no es nada esotérico es muy histórico y muy agradable de leer el telika mandir es el otro cuando ella descubre ya les contará ella mejor cuando ella descubre los templos de las yoguinis en la india y ahí luego les leo los otros libros que ya ya les contará de qué se trata de los otros libros son el oráculo oráculo de las yoguinis que ya les explicará porque nació de su voluntad aparte de hacer un hallazgo muy especial en en nepal que les contará otro que se llama experimentando las diosas este libro tan precioso este libro tan precioso es hecho por ella y amigas hindúes y norteamericanas que la ayudaron en su evolución y en su conocimiento compartieron porque ya las cuatro son artistas médicas y otra otra persona que ayudan para los partos o sea toda la energía femenina en práctica la enseñada por las yoguinis luego está el último que más allá del río níger en que también ya hay unas vivencias espirituales y físicas y de una historia de amor muy linda el cablanaya nirnaya pues por el que yo empezaré a preguntarle a tele que nos cuente aparte de todas sus vivencias vitales y espirituales el cablanaya nirnaya como surgió y ese hallazgo tan precioso que pudiste hacer del texto y bien que consiste qué maravilla poder estar con ustedes y que sean dos grandes amigas que me entrevistan aquí y que estén mis otras amigas también ahí y bien otras plataformas sé que también nos están acompañando entonces sí efectivamente la india ha sido para mí ha cambiado mi vida es que la india es algo pasó con la india y conmigo yo creo que antes de que yo naciera eso mismo lo dicen los indios porque yo soy vegetariana y y y es muy raro que una persona que haya crecido que nació en panamá y que haya crecido en colombia porque fue donde más tiempo viví en cuba etcétera pero en países donde se come carne desayuno almuerzo y cena que haya nacido vegetariana los indios dicen wow pero es que usted debió ser pues ellos siempre exageran un poco la india es bien especial para mí y cuando ya resolví porque pues yo era una persona que que trabajaba y que trabajaba en el mundo del lujo y que pues vivía de otra manera hasta que un día comencé a escribir pero esto y me gustó pero por qué fue que comencé a escribir si les quiero contar un poquito de eso porque fue como chistoso es que yo trabajaba alguien en realidad en louis vuitton era era la directora de louis vuitton en ginebra y me había propuesto un trabajo en búlgar y entonces pues búlgar y también la esta cadena de joyas tan famosa entonces y me ofrecían un salario mucho mejor entonces eso fue mucha la tentación y yo dije de lo voy a pensar y me fui en ese momento a el tíbet al monte kailash que es un monte muy sagrado y me fui ahí le dije denme un mes y yo vengo y doy la respuesta y cuando regresaba el monte kailash dije no tengo la respuesta a mí se me había olvidado que yo trabajaba se me olvidó todo y ya pues cuando regresaba a la realidad que iba a hacer entonces había ahí en la recepción del hotel el momento que pensé tengo que encontrar la respuesta veo que había decía astrólogo y hagamos que un astrólogo me diga que porque yo no tengo la respuesta y entonces el señor me mira la mano y hace cálculos y la fecha de nacimiento y todo y me dijo que no me fuera donde estaba que estaba muy bien pero que yo tenía dos cualidades muy buenas para ser escritor y luego yo escribí todo dígame que me hizo una mente muy estructurada y mucha imaginación y así me dice porque no escribe y dije bueno y a partir de ese momento comencé a escribir y yo no soy como renata yo siempre admiré mis amigas no sólo renata sino otra amiga armira tenían mucha sensibilidad en la escritura en las letras me gustaban las matemáticas y no la escritura entonces allí comencé a escribir yo había escrito hasta ese momento sólo reportes comerciales y entonces y yo no había vuelto a hablar en español y yo hablaba era sólo francés y bueno pero comencé a escribir en español y me gustó tanto que luego comencé a soñar en tener tiempo largas temporadas para escribir y para y para para pensar etcétera y así fue como cambió mi vida renuncié y me fui para el aire y entonces me fui a la india y ahí y yo ya bueno había publicado dos libros de ahí 11 solamente memoria de viento y entonces ahí en la india comencé a viajar y hice ese libro tele camandir que porque me encontré imagínense encontrarse uno en la india que hay un templo que se llama tele tele camandir quiere decir el templo de tele por fin tengo una diosa que se llama tele mis amigas españolas que cuando una vez en esos colegios de verano que me mandaban mis papás a mejorar el francés entonces todas tenían el día del santo difícil no hay santa estela yo no tengo santa entonces de encontrar por fin una una santa que se llamaba tele que quedé feliz pero es que no era tele no era no era el nombre de santa cuando yo me puse a investigar tele es quiere decir los los comerciantes de aceite entonces pues fue interesante y escribí un libro que tiene que ver con los aceites de ayurveda y con esos tiempos como decía renata esos distintos tiempos que 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 se crean y que porque uno cree que este es el único presente pero es que hay muchos presentes y yo siempre estoy andando como en esos otros mundos viajo así y así fue como ya viviendo en la india me conocí y conocí pues mirando distintos templos me encontré con unos templos que se llaman los templos de las yoguinis que tienen 64 diosas y son son preciosos y entonces me interesé y lo que pasa es que yo soy muy intensa yo todo lo hago con mucha intensidad entonces cuando me meto en algo me meto de lleno ustedes pues miren atrás todos mis libros acá 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 por allá están los que son en español en francés pero todo lo que hay acá es de la india todo lo que me rodea es de la india entonces la intensidad es fuerte y yo me puse a estudiar porque uno tiene que leer cuando tiene un interés pues como lo hace lo hace leyendo pero no sólo leyendo sino en la experiencia y para mí ha sido muy importante ir a los sitios por eso es que soy viajera porque me gusta sentir y una ciudad sentir un monumento sentir un templo vivirlo 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 ahí y oír los sonidos que se oyen antes de que existieran los teléfonos que todo lo lo graban yo me iba a los sitios con una grabadora y grababa todo lo que lo que escuchaba que esos esos sonidos que existen en tal parte o en la otra esos sonidos son 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 únicos y uno pues como los va una foto que te muestra cosas pero los sonidos como ahora pues con las cámaras y uno yo no filmas el filme etcétera nos faltan los olores que también te ayudan a tener todo ese conocimiento de los sitios entonces así fue como leí en un artículo que había con relación a estas diosas habían unos manuscritos y así fue como me embarqué y me fui a nepal pero eran unos manuscritos que nadie conocía y entonces por fin los encontré pero fue pura cuestión de magia porque estaban mal 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 catalogados y entonces yo no sé quién habló por mí dijo deben estar catalogados entre los textos budistas y resulta que ahí estaban siendo que no era un texto budista y así fue como los encontré y no sólo le pude tomar fotos sino que después me encontré también mágicamente con un señor que me ayudó a estudiar los a leerlos me enseñó un poco de sánscrito y así fue como te ayudé en la traducción de este de este importante manuscrito y que se transformó en otro libro también en francés o sea no sólo está en en inglés pero también está en francés y en español porque es un texto sagrado muy importante pero no sólo he escrito de eso sino que también pues la ficción habla naya ni naya yo sé eso es un libro muy muy profundo sagrado pero quizás pudiera saludirles a amante en la nat y al al pesa la relación con el agua y todo eso que también tiene que ver mucho con tus libros de ficción de supuesta ficción y efectivamente es que cuando uno escribe pues está influenciado por lo que vive por lo que lee y estos estos textos sagrados pues de una de alguna manera comienzan a vivir en uno y ahí fue donde donde este texto se le atribuye a un maestro que se llamaba matsiendranath o sea matsia quiere decir pez entonces él era el señor de los peces nate señor y este personaje efectivamente se volvió para mí también muy importante y es el protagonista principal de otro libro que escribí en español y lo tradujeron al inglés y me publicaron en la india que se llama in the belly of the fish en el vientre del pez y entonces ese libro es es como es todo es un poco loco muchas muchas cosas porque no sólo a mí me han influenciado las historias de la india que se encuentran en los puranas en muchas historias religiosas o semi religiosas que uno las oye las lee sino también pues los los escritores latinoamericanos como garcía márquez como juan rulfo que que nos dieron todo ese ese realismo mágico que es lo mismo que se encuentra en las historias de la india entonces a mí me gusta jugar con esos dos mundos con el mundo latinoamericano y el mundo el mundo de la india y viajar entre esos dos y mis libros siempre están entre esos esos entre esos dos mundos entre esos dos mundos que se parecen mucho aparentemente muy distantes pero que se parecen mucho en la fantasía en la imaginación en los mitos que tienen cada uno de los lugares precisamente en el tema de las yoginis que es central hoy tú en contraste descubriste una sabiduría muy antigua de la india relacionada con la energía femenina y te has empeñado en que esa energía femenina ese equilibrio en el mundo y él lo hace hecho con mucha sabiduría a través de ese oráculo de las yoginis que también les podrías contar sobre eso y cuéntanos más porque realmente yo vivenciado que si hace mucha necesidad es muy necesaria la energía femenina en el mundo que la tenemos todos los seres humanos solamente que ha predominado la energía masculina después de un tiempo cuando por ejemplo en el tiempo de las yoginis había un equilibrio exactamente entonces claro que todos sabemos que la india es un país entre los machistas de los más machistas porque viene también con esa como hay también castas y hay un toda una estructura entonces ellos y la mujer la pusieron muy al lado y los que han es los que traducían los antiguos manuscritos pues todos vienen de un mundo muy masculino y entonces había cosas que yo leía que yo decía esto no puede ser porque porque eran evidente que eso no podía ser y eso me motivó a yo misma querer traducir lo que lo que trabajo lo que ayudé a traducir porque yo decía esto no puede ser que que había como como hablaban de la mujer era era como si fuera un objeto algo que se usa y se deja etcétera entonces a raíz de eso me puse a investigar y efectivamente hacia el siglo 8 9 10 en la india la mujer tuvo estuvo cataloga al mismo nivel que el hombre inclusive hubo diosas ellos si veneraban diosas y las yoginis era una manera de generar la energía femenina sí pero actualmente ellos veneran diosas pero la mujer no entonces esa es la diferencia en esa época la mujer adquirió poder también de que sobre todo a nivel espiritual porque según la tradición en la india para uno llegar al cielo se puede decir realizarse tiene que ser hombre y de casta para mí si no eres hombre es el hombre es el más evolucionado para poder ir como al cielo o sea que la mujer y la mujer se le no se le permitía ni aprender sánscrito ni ni tener una vida espiritual sino hasta hace relativamente poco la mujer debía estar en la casa limpiando etcétera pero en ese lapso del siglo como 8 al siglo 11 la mujer tuvo todo su camino espiritual se llenó de energía y estas este culto esta religión no fue una religión pero esta corriente espiritual de las yoginis la daba ese ese poder de que uno encuentra en uno mismo entonces a raíz de ese libro que ayudé a traducir el caulayana ni amaya entonces yo quería ponerlo de una manera lúdica de una manera fácil acceso para la gente y se me ocurrió hacerlo en forma del oráculo de las yoginis entonces este es el oráculo que son cartas cartas que están así distintas de diosas y hay una forma de leerlas y hay una forma de pues de ir de interpretar y de hacer que las personas conozcan lo que son ejercicios simples de yoga de simplemente respirar de oír sonidos que nos relajan de tomar conciencia del cuerpo entonces son paso a paso ciertas formas pero se puede hacer de una forma lúdica de este conocimiento a través de un oráculo entonces como todos los oráculos como cualquier cosa que uno quiere enseñar es importante tener una clave entonces dije pues sí vamos a hacer este oráculo y en ese momento pensé en hacer unas cartas y llegó mi hermana Nancy así que ella es una gran artista una gran pintora y entonces nos pusimos yo le decía cómo hacerlas y yo también algo pinto y entonces entre las dos con una efervescencia en un mes creamos estos dibujos así de A4 bastante grandes los creamos y pintamos y pintamos luego Nancy se fue y yo me puse a escribir de qué se trataba cada diosa y pues con tanto que yo he leído con tan como tan metida que estaba en esto digamos que la información pues un poco me llegaba voy a decir que me conecté que me canalicé con con las yoginis y entonces pues escribía lo que lo que iba llegando de estas diosas que ya habíamos hecho los dibujos entonces en un momento dado por ejemplo esta es preciosa esta me encanta que hermosa, hermosa creo que es Lavani Lavani, Lavani que es un árbol y que Lavani quiere decir belleza entonces pues cuando estaba escribiendo hubo momentos en que yo dudé dudé y yo decía pero quién soy yo para ponerme a hacer esto esto es un tema muy sagrado no, yo dudé de mí misma pero cada vez que dudaba algo pasó por ejemplo estaba escribiendo sobre el águila las características del águila y estaba muy concentrada pero había lavado un tapetico y lo tenía en el patio de mi casa en Delhi secándose y de repente dije ay no el sol cambió y lo fui a cambiar para que se siguiera secando y en ese momento que agarro el tapetico para cambiarlo miro para arriba porque sentí una presencia había un águila en la mitad de Delhi, un águila en mi patio entonces ahí yo digo hola ¿cómo estás? y ahí eso fue como una respuesta estoy escribiendo sobre el águila y se me aparece un águila así ha sido muchas cosas en mi vida y así siguieron las libélulas, la lagartija muchos animales me iban apareciendo porque las yoguinis tienen esa característica de que o están montadas sobre un animal o tienen la cabeza de un animal y les prometo que muchos de las respuestas entran entonces comencé a dejar fluir a confiar en mí y a dejar que la intuición siguiera su camino estas yoguinis Telly si pudieras mostrar a la mani o a una que tenga cabeza de animal hay unas que son toda la energía femenina con la cara femenina pero hay otras que son con cabeza de animal otras tienen cuatro brazos como en el caso de la India de muchas figuras pero interesante que nos pudieras contar por qué te llama tanto la atención las de cabeza de animal las yoguinis de cabeza de animal me llaman mucho la atención y actualmente estoy escribiendo precisamente un libro sobre que trata mucho sobre las yoguinis sobre todo con cabeza de animal porque preciso cuando uno lo busca se esconde por ejemplo esta es preciosa y esta viene de ese templo esta yoguinis tiene la cabeza de una cobra y es de un templo donde casi todas las diosas de tamaño humano porque son de tamaño humano tenían cabeza de animal entonces esto es algo que le llama a uno mucho la atención y para mí que siempre he estado luchando porque yo tengo de todas maneras una una un intelecto y una un análisis que a veces me aterriza demasiado entonces pues entendí que esa cabeza de animal es dejar que la intuición la intuición felina la intuición de un animal como la tienen por ejemplo cuando hubo el tsunami yo a menudo hago este este analogía cuando hubo el tsunami en la india mucha gente murió pero antes de que llegara el tsunami todos los animales de unas islas andemán se subieron a las a las cimas de las montañas intuitivamente o sea la intuición de un animal es muy grande porque tiene el instinto de sobrevivencia entonces eso a veces es lo que necesitamos al lugar de estar rumiando los pensamientos y pensando y pensando a veces necesitamos es simplemente vibrar en en nuestro conocimiento intelectual y no entre que digo intuitivo y no intelectual entonces la cabeza de animal para mí es ese 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 mensaje que ya de por sí lo tenían los chamanes no los chamanes en tantas zonas del planeta tienen en ese conocimiento y de hecho para sus rituales se ponen por ejemplo los de acá de colombia y de la colombia precolombina la cabeza de jaguar sobre todo porque es el animal más importante para la selva amazónica para ellos si la tele sería lindo que nos contarás además de todos esos viajes a la asia a la parte de mongolia que no está ligado a las yoguinis pero que han sido hallazgos para ti muy de ellos efectivamente en un momento dado hace poco me hicieron una entrevista y me dijeron que 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 me como como me me influenciaban los viajes y bueno en la india pero efectivamente los viajes me influencian terriblemente porque ahí todo te sales de lo que uno conoce de lo que es establecido y te pones te enfrentas a un mundo que es distinto no más cuando vivimos en la ciudad y vamos al campo y vemos los animales y oímos los grillos si nos encontramos la culebra y esto y lo otro como eso nos hace conocer facetas de nosotros mismos que antes no conocíamos o sea que exponernos a lo a lo distinto siempre nos va a influenciar y pues sigue me me encanta viajar ya les digo que yo nací en panamá soy pura panameña nacida en panamá hija de madre panameña pero pero el acentito que tengo resulta que al mes un mes ya estaba yo viajando y fuimos a cuba y después estábamos viajando y fuimos a colombia y luego estando en colombia pues yo iba todo el tiempo a visitar a mis abuelos a panamá oa mis abuelos a suiza o sea el viaje siempre estuvo en mi vida entonces a mí me encanta estar en un aeropuerto me encanta preparar las maletas me encanta decir adiós ya vengo aquí estoy claro y vives otras vidas viajar es vivir otras vidas dentro de la vida que es una maravilla se lee y y renata tenemos el último segmento que es las preguntas de los asistentes y yo quisiera iniciar con una pregunta tele que ha significado para tu creación literaria tu creación artística el tiempo de pandemia bueno ha sido ha sido muy ha sido muy productivo porque en este tiempo de pandemia pues la primera parte la he dedicado al francés y pude con concentrarme y traducir ese libro el caulayana nernay al francés traduce el oráculo de las yoguinis al francés porque me vinieron a buscar ustedes saben que normalmente uno va y busca a los editores y que no es fácil a mí me vinieron a buscar de francia a proponerme que que si yo podía traducir mis propios libros y yo pues nunca digo que no entonces dije hay sí claro pero hace rato que yo no hablaba francés entonces fue un challenge pero tuve este tiempo para hacerlo entonces fue muy bueno ya ya salió el el caulayana de maya y pronto va a salir el oráculo de las yoguinis en francés entonces pude hacer eso pude también que más si es que ha habido ha habido bastante y ahora estoy también trabajando en un libro ya ha sido el momento pues de viajar de otra manera de viajar a través de los libros de leer de interiorizar de viajar a nuestro propio interior entonces he seguido viajando de otra manera pero viajando y te ha hecho falta ese viaje ese viaje o sea no el viaje físico te ha hecho falta o lo has podido lo has podido solventar o más bien minimizar con el viaje a través de las lecturas y cuando uno tiene el pati caliente creo que llaman no es pati caliente es difícil quedarse quieto y si es soñado hay para qué voy a decir acá como no nosotros no tenemos carros nosotros normalmente pues cogemos los uber etcétera o el metro porque acá todo funciona muy bien en boston donde en cambio hay un en boston donde vivimos pero pues con con lo de la pandemia ni siquiera pues uno no cogen no cogía uber ni nada ahora que estoy vacunada la cosa comienza a cambiar pero hasta hace poquito no nada entonces he caminado por el barrio me conozco cada calle cada casa cada no eso sí he mirado mucho el alrededor pero y seguramente has planeado hacia el futuro que bueno sería que algunas personas o cada una formulará una pregunta sí la he escuchado con mucho detenimiento me ha encantado un estilo totalmente diferente de exposición cultural yo quería preguntarle en su viaje por la literatura indostana y sabemos muchas 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 personas que estamos en este inmersos en esto que la india estuvo con ocupación británica por mucho tiempo la literatura ha sufrido algún resabio o tiene alguna secuela en lo que es los libros que provienen de los de los propios autores nacidos en la india y por otro lado cuando usted se refirió a la mujer yo quería preguntarle cuál es el enfoque que tiene la india por ejemplo con una estadista como lo es indira gandhi lo que decía renata muchas gracias holguita lo que decía renata de que se veneraban las diosas la india tiene facilidad a deificar personajes entonces indira gandhi ellos pues fue otra de vi más entonces la aceptaron así porque porque era hija de enero y ya venía con un gandhi ya venía en un carruaje entonces ella fue fácil de deificar y la aceptaron así pero lo que me dices de si ha habido mucha mucha literatura post post british después de la independencia y pues con todo lo el resentimiento y mucho hay esa tendencia en la india decir de que todo todo lo malo viene de los british que no es que no es tan cierto pero pues es lo normal la reacción normal que puede uno tener a fin de cuentas es un país que tiene que 75 años de vida 70 y algo entonces es poco todavía hay hay todas esas cosas que resaltan y hay mucha hay muchas mujeres que están escribiendo ahora pero esos son los pocos lo que en la india hay 1300 millones de gente mucha gente y los que son eruditos son muy poquitos y la clase media y la clase baja si se rigen por normas antiguas y ahí la mujer todavía está no está tan bien y entonces entonces estas cosas de que hablemos la mujer educada sí por ejemplo mis amigas son todas fuertes son mujeres inteligentes fuertes y entonces si hacemos una labor de hablar de publicar libros etcétera hablando de de empower no de llenar de poder a la mujer y que se realice como mujer y como ser humano es que al fin de cuentas no somos distintas sino somos seres humanos todos y como tal pues tenemos los mismos derechos y las mismas obligación buenas tardes hola una pregunta retomando la pregunta de Olga de Olga la que nos persidió ¿hay en los escritores indios influencia de escritores británicos? Sí, sí, claro que sí, porque la India tiene muchos, tiene, no sé, como 200 lenguas y más dialectos y la lengua común es el inglés. Entonces, pues la gente que ha estudiado el inglés ha sido muy, muy importante y obviamente han sido influenciados por él y escriben, muchos escriben directamente en inglés, no más eso, que escribir en inglés ya es britishización, ¿cómo se diría? No sé. Sí, 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 es adoptar la otra lengua que casi es propia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sería muy interesante también. Ah, tú, mira, Heira Yoga, qué nombre tan bonito. Quería preguntarle, Estela, ¿su apellido debe ser pronunciado en francés o como se le dice? Yo le llamaría Estela Dupont. No, no, Dupont no, porque Petit Poix es distinto, es. Es Dupouis. Dupouis. Si lo quieres pronunciar hacia, como en español, sería Dupouis, preferible a Dupouis. Y en francés es Dupouis, que originalmente tenía una T por ahí y sería Del Pozo, porque probablemente en el pueblo de mis ancestros suizos había un pozo. Entonces, a mí me encanta decir que yo soy Estela del Pozo. Ah, qué bonito. ¿Sabe qué? La India dio un publicer en el año 2000. Una mujer que ganó el premio de periodismo en el año 2000, una hindostana. No, no recuerdo. Una celebridad, una mujer que ha escrito mucho, que salió de escribir el inglés, que aprendió básicamente, y luego se fue al italiano. Ah, ella, sí, 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 está. Preciso hoy hablé de ella en el... Ella es, ella es, exacto. ¿Cómo se llama? Ella se llama Yumpalajiri y es aquí, es bengalí de la región del Bengala, indio, que es donde culturalmente, es donde más cultura hay, lo que era Calcuta, toda esa zona. Y los bengalíes son muy orgullosos de su lengua, tanto fue que el Bangladesh, que también formaba parte de todo lo que era el Bengala, el Bengala indio, ellos tuvieron su independencia de Pakistán, porque cuando hicieron la división, Bangladesh quedó parte de Pakistán porque eran musulmanes. Y entonces ahí los pakistanes no eran queridos con los bengalíes, muy distintas las culturas y los pakistanes quisieron poner el pakistaní como lengua. Y los bengalíes hicieron la revolución y para su independencia como país Bangladesh fue porque les quisieron imponer una lengua que no era de ellos, porque Rabindanatabore, porque hay muchos escritores muy importantes que venían de esta zona. Y esta señora originalmente es de ahí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Es muy interesante saber, por ejemplo, que la fonética hindi es nasal. ¿Cómo es la fonética hindi realmente? Ya que usted conoce bien esa parte. Es un poco nasal y es distinto al bengalí, que es distinto. Es distinto. Yo no sabría cómo identificar, cómo describirlo. Otra pregunta, perdón. Espera, ah, ok. Los indios, o que uno dice en total, pero realmente el nombre de ellos son indios, ¿no? Los indios acá no son aborígenes. Los indios, ¿ellos aceptan la literatura occidental o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Y por ejemplo, hubo varios poetas que fueron invitados por el gobierno, por la embajada de Colombia en la India cuando yo estaba. Y fue un beso, hubo una concurrencia impresionante de los indios que estaban interesados. Y había la traducción simultánea que se hacía todo esto, pero me di cuenta de cómo se habían fascinado con los poetas colombianos. Y pues, poetas colombianos que quién conocería Colombia, digamos, está tan lejos. Y sin embargo, eso estuvo así, lleno, lleno, lleno. Y por ejemplo, Norma, que fue embajadora de Chile en la India, también nos puede hablar, porque seguramente ella tuvo más contacto hacia ese nivel, ¿no, Norma? Una historia que yo creo que refleja un poco lo que es la cultura en India, que me ha ocurrido a mí y que yo le he hecho esta historia a este tema porque la encuentro realmente que refleja la capacidad que tienen los indios, no solo de leer, que me encanta leer, de escribir, que a mí me gusta escribir, sino además de aprender de la literatura de otros países. En una visita a Calcuta, a lo que ahora llaman Colcata, me llegaron a comprar unos manteles que son típicos del área de Bengal, que son muy lindas. Llevo la hija del cónsul honorario de Chile en Bengal y me presentó a un señor en una tienda y yo digo, aquí le traigo a la señora del embajador de Chile a que le compro uno de sus bellos manteles. Y el señor que estaba detrás de la cantería de manteles en el local, me miró y me dijo, ah, pero qué interesante, usted es de Chile. Bueno, me llamo en Chile, aunque yo originalmente soy puertorriquera, pero representaba Chile en ese momento, sí, le dije, yo soy un gran admirador de Pablo Neruda. Y a mí me encantaría, si usted me permite, recitarle una poesía de Neruda. Cuando se sonrió, no tenía dientes, lo que es muy raro, porque los indios tenían bonitos dientes, pero este señor no tenía ni uno. Lo que es, lo que dice usted, el nivel de socio económico que tenía el pobre, estaba diciendo, siguen barro, siguen barro. Él se puso a recitarle una poesía de Neruda inglés y yo cuando terminó, que estaba realmente impresionada y encantada con escuchar a este señor, le pregunté, le pregunté, le pregunté, ¿cómo llegó a Neruda? Entonces me dijo, bueno, yo vivía de chico, muy cerca de una biblioteca y mis padres no me dejaban salir a jugar, pero sí me dejaban ir a la biblioteca. Y yo aprendí a vivir muy pronto y aprendí a admirar lo que es la poesía, a conocer la poesía y por eso me enamoré de Neruda. Y realmente eso le indica a uno el nivel cultural que tiene mucha gente niña, que aún siendo gente de un edad socioeconómico muy bajo, tienen esa capacidad de llegar hasta la biblioteca, particularmente la ministra. Así que fue una experiencia súper linda. Bueno, ya nos queda para que te despidas de todos, yo también a nombre Siembrale de Lectores, le doy las gracias a Renata por su destacada participación, a ti porque has conversado con todos nosotros de manera muy amena y tú te despides no solo del público que está aquí, sino el que está en las múltiples plataformas que en estos momentos están viendo, aunque no participen tan como espectadores. Así que adelante. Disculpa, hay una persona que tenía una pregunta, Ambrita, para que pueda completar ella su pregunta. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, pues yo quería saber por un viaje pendiente que tuviera en el corazón Telly y si hay alguna yoguini especial para ella. Yo sé que ellas son en grupo las yoguinis, pero si hay alguna que resuene por alguna anécdota en su historia. Sí, en realidad sí hay una sola, no, pues todas, es como depende del día, depende del momento, hay algunas que me sintonizo con alguna más que otras, por ejemplo, hoy te podría decir que esta es la que sale y es Chamunda. Ay, Chamunda me encanta. Chamunda es una diosa, no solo es yoguini, sino es diosa y es fea y vieja. Y normalmente uno no se imaginaría que veneran y que una diosa fea y vieja con los senos caídos llenas de estrías sería interesante para alguien para venerarla y amarla. Pero resulta que ella representa lo que todos, representa la sabiduría que da la edad. Entonces eso a mí me encanta y la protección que da uno con esa sabiduría. Entonces ahora que estoy llegando a mis 70 años me despido de ustedes con esa sabiduría y espero que todos alcancemos a siempre aprender más y que no importa qué edad tenemos, nos dejemos influenciar por todo lo bonito que existe a nuestro alrededor. Y esa es mi forma de despedirme, que todos aprendamos cada día más de todo lo que existe, de todo lo que vemos, olemos, escuchamos, de todo lo que está a nuestro alrededor.